Voy a ver... Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, doblando aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad, fuego más velocidad, la tumba del camino, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, saludo y pateo la mirada del dolor, laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos, hay un túnel, una luz, una salida, hay tres pájaros, espejos en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión, amargo amor. Saludo y pateo la mirada del dolor, laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos, hay un saludo y pateo la mirada del dolor, laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos, hay un Hay un túnel, una luz, una salida, hay tres pájaros, espejos en caída Un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión Amargo amor Cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, cenizas y... Por ser la mañana viene